Nosotros estábamos acá trabajando y respecto a lo que pudimos ver nosotros se vio que había una familia ahí y mucha gente alrededor. Había un nene tirado en el piso y un manchón, por la gente no iba contando, había un manchón de sangre grande y había mucha gente tratando de hacer RCP. ¿Sabían qué decían de cómo pudo haber sido el accidente? Y se dijo que fue un camión que lo chocó y se fue, después otro dijeron que fue un auto y se fue. Yo lo que vi es que había dos autos atrás de la moto, no sé, capaz estaban parados para socorrer a las personas, pero lo que sí sé es que la persona que se llevó lo peor fue la criatura. Después del resto, lo que sí te puedo decir es que vino un patrullero y se llevó la criatura. ¿Y esperaron la ambulancia? No, no. No, porque estaba muy grave. ¿Él estaba solamente con la mamá? Había dos mujeres, estaban las dos mujeres y creo que la criatura. Después más, no te puedo decir porque estábamos trabajando, o sea, lo que te estoy diciendo, por lo que se ve a simple vista y por las cosas que nos comentaban las personas. Hay un casco chiquito, ¿sería el que usaba el nene? Y vino una señora y nos dijo que el nene tenía puesto el casco, creo que un casco rojo, no dije yo. ¿Ahora fue más o menos? ¿Tipo una y algo, una y cuarto, por ahí debe haber sido. ¿Ven ustedes frecuente accidentes con camiones, circulan muchos por acá? ¿Cómo ven el tránsito acá? Acá está jodido porque tenés, para que doblen, tenés ahí un sensor y después acá llegaste a doble mano. Ahora ya no es más doble mano, pero se respeta, la gente que lo respeta lo respeta y los que no lo respetan no lo van a respetar porque no está en su interés.